Muy bien, zoom out, perfecto, me arreglo el cabello y estamos listos para decir acción. Hoy hablaremos del nuevo Shooting Grip de Sony. Un accesorio que nos da mucha libertad. Es el aliado perfecto para bloggers y cualquiera que desee crear contenido de calidad. Además, abre un mundo de posibilidades que no podríamos aprovechar con solo la cámara. El Shooting Grip de Sony funciona perfectamente con esta RX100 o también con la RX0. Para empezar, es súper portátil y ligero. Pesa un poco menos de 100 gramos, así que cabe fácilmente en una mochila pequeña o en un bolso de mano. No como esos selfie sticks que son enormes. Se siente muy firme. Se nota que está fabricado con materiales de muy buena calidad. También es fácil de instalar. Miren esto. Enroscas el Grip con la base de la cámara. Sigues enroscándolo así a la derecha. Luego conectas el cable al input. Enciendes la cámara. Y ya está. Estamos listos. El Grip no necesita baterías adicionales porque funciona directamente con la batería de la cámara. Miren que sí. Aquí tiene un disparador para hacer fotos, está el botón para grabar el video y en el centro tiene un botón para hacer zoom in y zoom out. Por un lado también tiene un botón para ajustar el ángulo de la cámara y si abrimos las patitas se convierte en un trífode. Ya se imaginan todo lo que podemos hacer, ¿no? ¿No? ¿Ah no? Bueno, miren estas ideas. En el modo de trípode es muy fácil crear un timelapse. O hacer fotos de larga exposición para capturar imágenes de noche o con poca luz. O para hacer fotos creativas. También es más fácil y estable grabar en situaciones incómodas o en movimiento. El nuevo Shooting Grip de Sony es un accesorio súper versátil. Se convierte en trípode, te permite disparar fotos, grabar videos y hacer zooms. Todo con un solo dedo. No necesita baterías y hace mucho más que un selfie stick sin ocupar tanto espacio. Es perfecto para vloggers, youtubers, influencers, turistas, dueños de perritos o padres que quieren capturar cada segundo de la vida de sus hijos y que también quieren salir en cámara. Ay, es un buen regalo para mi papá. Aunque pensándolo bien, mejor para mí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.